Ay amor Ay amor, son tantos años y no hay remedio para mimar Ay amor, estoy vencido, no tengo fuerza para luchar Ay amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias, todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias, todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¡Gracias! ระ duợ www.울vst.org ag達